Pero fue muy buena elección, la verdad, estoy muy contento. Está feliz. Feliz, feliz. Se le nota. Feliz, pero que no se vea como triunfalismo, que se entienda que estoy muy contento porque entre todos los mexicanos pasamos esta prueba para dejar de manifiesto que queremos vivir en libertad y con democracia. Con información de Literal México.